saludos superconductores en este día de reyes vamos a ver a quién le ha tocado pues estas tres clases que sortábamos en el canal suerte para todos ya sabéis que el sorteo lo hacemos a través de una web que se dedica a estos menesteres es bastante sencillo simplemente se trata de poner aquí en este cajón se trata de poner el link del vídeo en el que se convocaba el sorteo lo llevamos a esa cajita y ya directamente la propia web se encarga de decir quién ha resultado ganador se cargan los comentarios vamos a elegir un ganador y 10 suplentes como ya os dije que haríamos esto porque fundamentalmente quiero que alguien se debe el premio lógicamente así que por aquí lo tendréis ahora bueno pues ahí lo tenéis lo que hay que hacer ahora para solicitar el premio pues no es otra cosa que llamar al número de teléfono que os dejo en la caja de comentarios enhorabuena al ganador o ganadora así que ya sabéis suscribiros al canal si queréis participar en más sorteos y lo mejor de todo para no perderos ninguno de los vídeos